Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal y esta vez vamos a video-reaccionar a la segunda parte de la séptima tanda de canciones de Just Dance 2024 Edition. Soy Cristian Julio y déjame guiarte por los anuncios de esta semana, o bueno, del día de hoy. Así que vamos allá. Como verán, los videos lo lanzaron hace 12 horas, pero bueno, por situaciones de trabajo y demás no he podido verlos, así que he estado evitando spoilers a toda costa. Y pues bueno, nos lanzaron dos canciones. Treasure de Bruno Mars, ok, me encanta esta canción. Ya era hora que llegara el juego, es un clasicaso de Bruno Mars, así que vamos a ver qué tal está. Oh, me gusta el nuevo Jack Rose. Ya no tiene el cabello rojo completamente, sino que ya tiene el cabello negro como con una pluma rosa. E incluso cambió su traje, ya no es algo completamente rosado, sino que también lleva como unas plumas negras. Y me he distraído tanto en los cambios de Jack Rose que no me fijé mucho en la coreografía. Pero pareciera como si estuviera nuevamente en su habitación, pero hay un cambio. Veo que hay un cambio de luz. El mundo de él, o sea, cuando vimos Lockout of Heaven, era muy oscuro. Y hoy, con esta nueva coreografía, cambió el fondo, se ve muy iluminado. El nuevo look de Jack Rose me gusta porque cambió su plumaje, cambió su peinado. Pero el resto sigue con su misma vestimenta como se había visto antes. Los espejos solo muestran a Jack Rose. Antes veíamos a su mamá, el cisne nocturno, pero ya, como que hasta ahí. Y algo que me llama mucho la atención es precisamente esto, y es que son muchos, muchos, muchos Jack Rose. Pareciera como si él estuviera en una utopía así muy, muy de su mundo ideal, como después de. Y es que vemos, o pareciera como si fuera un sueño, ¿no? Porque vemos acá arribita como el reino de Nice One, pero muy claro, con muchos colores, como si estuviera vivo, como si entrara el sol. Pero la ciudad de Nice One es completamente oscura, o estará en algún otro lugar. Porque es que ahí está él en su pasarela, y muchos Jack Rose. Así que necesito una explicación de esto, Just Dance, por favor. Porque no estoy entendiendo muy bien el trasfondo de. Y seguramente si es una canción del lore, pues tenemos que ver cómo está configurado esto. Así que, pues bueno, la canción dice déjame atesorarte, pero se está atesorando a él mismo. Y muchos Jack Rose me confunden. Así que, pues por el momento, para mí esta es una superestrella más o menos. La coreografía está muy tranquilito. No es que me hayan sorprendido los pasos. Así que, bueno. Vamos con la siguiente que es... Never Be Like You, de Flume y Kay. No la he escuchado. Vamos a ver. Ok, vuelve Mijali. Y esta canción sí la había escuchado antes. Me gusta el fondo. El fondo de... O sea, el mundo de Mijali es hermoso. Maravilloso. Y tiene como mucho de esa cultura oriental. Me encanta. Bien, ok, ok, ok. La coreografía enérgica, como siempre. Mijali con esos pasos muy relacionados como a estas culturas orientales de Kung Fu. Me gusta que son como muy enérgicos. El fondo está maravilloso. Me encanta. Me encanta ver a Mijali de vuelta. Y también algo que me gusta mucho es que la plataforma en la que viaja Mijali esta vez se alcanza a notar los pies. Porque en la coreografía de Rather Be no lo sentí muy así. Me disgustaba un montón que se le taparan los pies por el cambio de perspectiva. Acá yo no lo noté. Y bueno, la canción no me la esperaba que entrara Just Dance. Sí la había escuchado por ahí. Estuvo como muy de moda hace como un año, dos añitos más o menos. Es nueva. Pero bueno, la canción traduce que nunca seré como tú. Así que no sé qué trasfondo tiene ahí. Porque vimos en el anuncio de los trailers de la historia de este año. Y es que Mijali arranca a la mitad un póster. Y en las publicaciones de X y bueno, en las redes sociales de Just Dance, la abuela disco dijo que Mijali solía idolatrar antes a Nights One. Y que ya no la ve como un modelo. Así que hay como una confusión ahí muy extraña. Esperemos que nos den explicaciones con esto. Pero no es que me sorprendan mucho las coreografías. Estas dos coreografías que anunciaron. Me encanta el fondo. Me encanta la coreografía. Me encanta ver a Mijali de vuelta. Se nota que es una canción muy enérgica. Así que es algo que va a tener su dificultad. Pero pues no me impacta tanto como lo fue Bresiana y Wanderlust. Están muy tranquilitos como que Jack Rose y Mijali en sus mundos. Así que pues bueno, vamos a esperar con que nos salen mañana. Si es que mañana nos anuncian más canciones. Así que bueno, este video se queda muy corto. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Cuéntame qué te pareció esta video reacción. Y nos vemos en una tercera parte de esta semana. Lo anunciarán. Así que hasta luego y gracias por quedarte hasta el final. Chao, chao.